Hey bro, ¿qué onda? ¿Qué haces? Hola bro, aquí ando editando un video, ¿y tú? Pues fíjate que fui a la tienda y hoy de regreso pues vi que hay una nueva casa enfrente de nosotros. Creo que ya que llegaron nuevos vecinos. Pero creo que como que los albañiles se rifaron esa casa. Creo que nomás en dos días la terminaron de hacer. Creo que se tomaron una Red Bull o no sé. Pero mira la casa lujosa que tienen allá. Ve, vente acá en el balcón. A ver, a ver. Solo que Red Bull no me patrocina. A ver. No, bro. A ver, a ver. Como somos menos chismosos. Vamos a ver. Oye bro, ¿ya viste? Hay un pobo ahí bailando. ¿Cuál pobo, perrón? Es que está viendo a la vecina. Allí en la ventana. Todo derecho. Nos está viendo. Córrele, córrele, córrele. Ya se dio cuenta, ya se dio cuenta. Entra, entra, entra. Ya se dio cuenta que lo estábamos espiando. A ver, ponte por aquí que no nos vea. Y vamos a seguir espiándolo. Desapareció. Creo que está orinando, bro. Ah, no, está ahí. Está dando vueltas. Sí, pero ¿qué es? ¿Qué es? A ver, a ver. Creo que ese pobo está re loco, no sé. Deja, pago mi compu. Porque luego la luz llega de mil pesos. Sí, sí, sí. El que la paga soy yo. Corre, 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 corre. Vamos a entrar. Aquí. No, no, no. No sé. Espera. Hay que planear. Vamos a perder su casa. Para entrar. Dale, dale. Vamos a ir. Espera, espera, espera. No lo veo en ninguna de esas habitaciones. Dale, dale. A ver, saltamos por aquí. Ah, mira. A ver. No, 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 no. Pensé que estaba abajo. Pero podemos pasar. ¿Nos quedamos aquí o entramos? Pues, no sé. Vamos a entrar. A ver, solo que hay que hacernos pequeños para poder entrar. Hay que tomarnos las pastillas del ermitaño, bro. Para escogernos. Para poder... Dale, bro. Dale, bro. Dale, dale. Listo, bro. Listo, funcionó. Listo, listo. Para si... Vente, vente, vente. ¿Será que tenga abierta la puerta? A ver. Sí, sí, sí. Hay que explorar, a ver. A ver, a ver. Checamos aquí arriba. Pues, este Pau tiene lana porque tiene un... Tiene tantas cosas en su casa lujosas. Tiene mucho dinero. Sí, bro. Creo que hizo millones de dólares ahí. Creo que sí. Es un millonario. A ver. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Estás abajo? Estoy aquí abajo. Ahí está, vente, vente. Aquí está, aquí está. Está aquí arriba. Velo, velo. No, no. Ah, dice ahí, mira. Con este ritual podré conquistar a todo el mundo. Que nadie sepa de mi plan, ya que esto es un secreto y nadie tiene que saberlo. Me empoderaré de todo. Vente, bro, vente, 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 vente. A la madre, ¿escuchaste lo que dijo? Sí, bro, vente, que nos escucha, vente, vente, por aquí, por aquí, que nos escucha. Hay que ponerlo para que le llegue bien caro. Vamos, vamos, vamos. Sí, bro. Mira, estoy vierta la puerta. Vamos, vamos, ¿no? Corre, 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 corre. Corre, 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 corre. Hay que hacer un plan, no sé. ¿Escuchaste que se quiere apoderar del mundo? Sí, 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 se quiere apoderar de todo el mundo. ¿Ahora qué hacemos? No sé, bro, hay que hacer un plan. Yo creo que le explotamos toda la casa. Dale, dale, hay que hacer un plan, porque para que evitemos eso. Sí, bro, ahora somos los chicos superpoderosos. Sí, sí, sí. Sí, bro, tú eres burbuja y yo, bellota. Pero espérame, espérame, ahorita, déjame ir al baño. Gracias aquí, bro. ¿Por qué mandabas espiando? Escuché que algo se estaba rompiendo, bro. Bueno, ¿ahora qué hacemos? ¿Ahora qué hacemos? A ver, vamos a... Deja prendidas las luces, porque vamos a simular que estamos aquí. Sí, bro, va, dale, dale, dale. Dale, dale. A ver, mejor salgamos por el patio. No sé, ¿tú qué dices? Pues yo digo que sí, ¿no? ¿Vamos otra vez allí a verlo o qué? Pues dale, dale, vamos. Porque el Poe quizás nos esté... Nos esté espiando y sabe dónde estamos y eso. A ver. ¿Pero cómo podemos llegar hasta allá arriba? O sea, irnos a una habitación a escondernos y vigilarlo, ¿no? Nos escondemos en una habitación ahí. Se duerme, ¿no? A ver, a ver, ¿dónde está, dónde está? A ver, si le corremos, no quiero que nos vea. A ver, vamos a correrle todo derecho. Correle, correle, correle. Aquí, mira, mira, mira. Aquí. ¿Dónde, dónde? ¿Dónde está? Aquí. Acá anda el lavado, bro. Aquí anda el lavado. ¿De qué? Ah, sí. Se va, bro, se va, se va. Se va, se va. A ver, ¿será que ya se fue? Creo que ya, creo que ya. A ver. Ya se, ya se fue. Oye, ¿qué es esto? Aquí en el armario, en el armario. Dale, dale. Oye, ¿por qué hay cosas? ¿Por qué hay cosas? A ver, voy a espiarme aquí. Ah, la máquina, porque tiene... OVS. Creo que se chingó todos los creadores de otros juegos. Mira, aquí hay un atabú. Puede ser. Es aquí el Pou. Está comiendo. Pero no tiene comida. ¿Dónde está? Está hablando por teléfono. Sí, 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 ven, ven, ven. Está hablando por teléfono. A ver, a ver. Sí, sí, sí. Exacto, claro. Nadie sabrá de este plan. Ok. Entonces, ya sabes. Te veo en la escuela mañana a las seis de la tarde. Claro. Bueno, te acuerdo que tengo que hacer otras cosas. Ay, subiré para mi cuarto. Corre, corre, corre. Corre, corre. Corre, aquí. Aquí en el armario. Tintón. A ver, voy a mi cuarto. Aunque escuchaba ruidos extraños. No sé qué sea eso. Pero pues, no importa. Seguiré haciendo lo mío. Todo para conquistar al mundo. ¿Pero por qué se puso a bailar? Sí, bro. Es muy pegajoso. Mira. Ah, también a mí. Yo se me antojó bailar. Si Pou baila, yo también. Pero shh. Hay que hacer ruido. Sí, cierto, bro. Sí, cierto. Bueno, creo que me iré a dormir. Ya es muy noche para estar haciendo estas cosas. Ah, qué sueño. Se voy a dormir, bro. Sí, sí, sí. A ver, a ver. Aquí está, aquí está. Hay que hacerle una broma. Vamos a quemarle ahí abajo. Para que vaya a ver. Yo digo que le pongamos una bomba ahí en donde está durmiendo. A ver, yo voy a quemar. Yo primero voy a quemar. Luego tú le pones la bomba para que venga. Y vea que está quemándose en su casa. ¿Y luego nos escondemos otra vez? Dale, dale. Mira, yo sé un escondite. Velo, aquí. A ver, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Velo, ven aquí. Aquí. Creo que aquí nos podemos esconder. No sé. Nos ponemos aquí atrás de la maceta. Aquí atrás, mira. ¿Dónde, dónde, dónde, dónde? Aquí no se puede. Aquí, mira. Aquí sí. ¿No se puede meter acá? No, no se puede. Velo, aquí atrás de la maceta. O aquí. Hay dos escondites. Sí, bro, dale. Dale, dale, dale. Dale, yo le quemo acá abajo. Y tú ve a explotarle la bomba. Dale, bro. Dale, dale, dale a la bomba ahí donde está durmiendo. ¿Qué fue eso que sonó? Que huele como quemado. RECORRE, RECORRE. ¿Qué es lo que suena? Ir abajo. ¡Ey! ¿Quién anda ahí? RECORRE, RECORRE. ¡No! ¡Mi casa! ¿Qué le pasa a mi casa? Se está quemando. Tengo que apagarla. ¿Dónde está el instinto? Acá está. Se está quemando mi casa. ¿Quién hizo esto? No, mi casa. Apágate, por favor. Apágate. Ahí está. Se está apagando. No. Todo se está quemando. Lo tengo que apagar. No, me estoy prendiendo. Ayuda. Tengo que apagarlo todo. Ahí está. Escóndete, escóndete. Creo que me vio, creo que me vio. A ver, escóndete. Listo. ¿Quién hizo esto? Tendré que descubrirlo porque seguro ya sabe de mi secreto. Tengo que buscar acá a mi casa. ¿Alguien? Antes de irme a dormir. ¿Quién hizo esto? ¿Aquí? Escóndete. No hay nadie. ¡Oh! ¡Oh! ¡Me estoy prendiendo fuego! ¿Quién? Me vengaré, lo juro. Pero me voy a dormir por ahora. Ya que es muy noche. Se fue a dormir otra vez. Se fue a dormir. Pues vamos, vamos. Dale, dale. ¿Será que le apagó? Mira, nos dejó carnitas asadas. A ver, a ver. Ven, ven, ven. ¡Ay, me estoy quemando! ¡Me estoy quemando! Me estoy quemando. ¿Dónde está el extintor? ¿Ya te apagaste? Ya me metí en el lavabo. Nos dejó aquí para comer, bro. Sí, bro. A ver, vamos a agarrar. ¿Desapareció? ¿Y si lo vamos a ver si sigue durmiendo? Dale, dale, dale. Aquí anda, aquí anda. Mira. No, no, por favor. Ya me limpié. A ver, bro, bro. Vente, 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 vente. Le voy a explotar una bomba y salimos corriendo. Va, va, va. Ya se la puse igual, ya se la puse igual. Dale, dale. Déjate la coloco. Ahí está, ahí está. Explotamos a la cuenta de tres. Una. Dos. Tres. Corren, 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 corren. ¿Quién anda ahí? Te atrapé. ¿A dónde van? No hay nadie. Yo creo que me vengaré. No creo a nadie. Te juro que te encontraré. No me importa dónde estés, pero te encontraré. Dios mío, no sé quién esté. Corren, 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 corren. No me voy a dormir otra vez. Bro, bro, bro. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Estás aquí en la casa? Sí, estoy aquí. Estoy aquí en la casa. ¿En qué lado? Ah, yo te vi. Pasé al lado del Pou y no me vio. Está ciego. Sí, bro. ¿Hace falta lentes a ese del Pou, no? Sí. Anda ciego. A ver, ¿ahora qué podemos hacer? ¿Qué le hacemos? ¿Qué le hacemos? Pues no sé. A ver qué le podemos hacer. ¿Y si le pegamos un martillazo? Dale, dale. Pensar correcto es lo que hago. Tú le das un martillazo y yo con la hacha. Va, 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 va. Vente, vente. Dale, dale. Yo con la hacha. Yo con la hacha. A ver, a ver. ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? No, Marta, por favor, no. ¿Qué me está pegando? Correle, correle, correle. ¿Quiénes son ustedes? ¿A dónde van? Él, cándete aquí, 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 atrás. ¿Dónde? ¿Dónde están? No los veo. Bueno, no importa. Iré a... Me haré algo de comer. Porque ya hace días. A ver, ¿qué puedo comer? Me voy a comer un... Un... Un helado. Ya que hace un poco de calor. Qué bueno está. ¿Quién me llama? ¿Quién me llama? ¿Bueno? Sí, sí, claro. Estoy listo para ir para lo del plan. Claro, claro. Entonces, ya sabes. Te veo en la escuela. Sí, 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 sí. Llevo lo que te dije. Bueno. Nos vemos. En un rato ya estoy ahí. ¿Seguro? Sí, 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 sí. ¡Eh, eh, eh! ¿Qué es eso? ¿Por qué se escucha eso? Tendré que ir por mi... Por mi arma. ¿Dónde está? Alguien ya se pudo el plan de seguro. Bueno, no importa. Le llevaré por las dudas. Pero ahora me iré. Así que tengo otras cosas importantes que hacer. Sacaré mi auto. Está lleno, bros. Vamos. Ok, entonces a la escuela donde me lo pidió. A ver, a ver, a ver. No, 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 no. Está lleno. Hay que ir rápido a la escuela. Ahí está. Ya saquése tu Lamborghini. Ahí está. Vámonos, vámonos, vámonos. Pero primero hay que agarrar unas armas aquí en nuestra casa. Sí, bro. A ver, a ver. Dale, dale. Vamos por unas armas porque tenemos que evitar su ataque. Aquí, en mi cajón, tengo unas. Tengo unas aquí. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Yo tengo un arma, bro. Armas secreta. Ah, yo tengo aquí en mi cajón. Déjalas, agarro. Ahí está. Ya agarré mis armas. Son cuatro. Tengo tres pistolas y una espada. Yo tengo mi arma, bro. Está, vamos, vamos, vamos. Hay que acabar con el P.O. ¿Qué será que le haga al mundo? No sé. Lo va a destruir. Vente, bro. Ya llegó mi taxi. ¿Soy yo? Ey, bro. Ya te dije que el carro del trabajo no. ¿Qué te pasó, bro? Dale, rápido. No, bro. El YouTube no me paga lo suficiente. ¿Dónde andas? Ah, ya te vi. Vámonos. Anda muy lento tu carro. Métele. Ponle nitro. Ahí está. Ya le puse nitro. Vámonos. Ir un poco a la tienda. ¿Está en la tienda? Pensé que iba a la escuela. Está en la tienda, bro. Ya lo vi, ya lo vi. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? A lo mejor le dio set. No sé. No sé. A ver, voy a pasar como que si fuera un taxi normal. Me voy a estacionar por aquí. Ahí está. Vamos a bajarnos. Vamos a bajarnos. A ver, aquí. Que no nos vea. Ok, entonces llevaré. ¿Qué puedo llevar antes de hacer mi plan maestro? Vente, bro. Le robé su coche. Vente, bro. Vente, bro. Vamos a echar pizza. Vamos a echar pizza. ¿Qué hacemos con su coche? ¿Qué hacemos con su coche? No sé, bro. Se lo tiramos en un alcantilado. Dale, pero ¿dónde? Déjalo ahí. Ahí ya mire. Oh, ya sé dónde, ya sé dónde. Hay que tirárselo en el agua, en el agua. Para que se haya hecho perder. Dale, dale, dale. Ahí, ahí. Ahí está, bro. Ahí está, ahí está. Ahí está. Ahora hay que llamar al taxista. A ver, deja llamo, deja llamo a mi coche. Es inteligente, es automático. Viene solo. Ahí está, ya lo llamé. Ahí está. Ahí está aquí mi coche. Mi Ferrari. Vámonos. Es inteligente, lo llamo y solo viene. Sí, bro. Sí, sí, irá a la tienda. A ver, a ver, a ver. ¿Será? No sé, le robamos coche. Sí, aquí está, aquí está. Sí. Bueno, iré a salir. A ver, a ver, a ver. A ver, ¿qué hace? ¿Eh? ¿Y mi coche? ¿Quién llegó a mi coche? Si hace un momento estaba aquí. Dios mío, llegaré tarde a mi plan madre. Esto, tendré que marcarle por teléfono a esa persona. Bueno. Sí, llegaré un poquito tarde. Tomaré un taxi. Ya que pasó algunos problemitas. Sí, señor, discúlpeme. Discúlpeme, discúlpeme. Pero no se preocupe, ya llevo las cosas. Ok, nos vemos allá. Sí, sí, sí. Bueno, tendré que ir. Ahí está, bro. ¿Para dónde se va? A tomar un taxi. No sé, bro, pero yo soy el taxi. Dale, dale. Yo te sigo. Yo te sigo. Yo te sigo. Hola, señor taxi. Buenas, buenas, buenas. Buenas. ¿Me podría llevar a una cierta ubicación? ¿A dónde lo llevamos? Sí, sí, claro. Necesitaba que me lleve a la escuela, por favor. No, no. Va, va. De vuelta aquí. La derecha. Y aquí. ¿A atrás de la derecha? Por favor. Ok. Muchas gracias. Perfecto. Son 50 dólares. 50. Ah, bueno, es muy caro, pero bueno. 50 dólares. Muy largo. Déjame checar. Si te doy, sí. Tome. Bueno. Muchas gracias, señor. Gracias, gracias, gracias. Bueno, gracias. Bro, me pagó. Me pagó. Por el menos me dio dinero. Me dio dinero. Ya sacamos para la renta. Dale, dale. Ya sacamos para la renta. Sí, bro, pero... Pero va, ¿cómo se llama? Va, eliminar el mundo. No va a servir de nada tu dinero si va a eliminar el mundo. Vamos a... Vamos a hacer un guitarrazo. Vamos a traer a mi maestra. Listo, señor. Sí, 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 sí. Ya, un git. Ya estoy donde me pidió. A ver. Shh, shh, shh. A ver, yo probo. Cuando venga. Ok. La atacamos a la cuenta de tres. Cuando estés saliendo. Agarras tus armas. Sí, sí, señor. No se preocupe. Entonces, en esa parte, en el hospital abandonado, me dice que está el portal y la máquina secreta para acabar con el mundo. Ok, no se preocupe, señor. Yo me encargaré de eso. Muchas gracias, señor. No, señor. No lo aceptes, no se preocupe. Aunque últimamente he estado viendo muchas cosas extrañas. Miré unos chicos que creo que se dieron cuenta, pero no se preocupe. Yo me encargaré de ellos. Bueno, señor. Que tenga buen día. Bueno, después lo voy a bajar al baño. Algunos centímetros más tarde. Ok, vamos. Vete, probo, vete. Vamos, vamos, vamos. Tengo que acabar con el mundo. Para que el mundo sea uno mejor. Y sea lleno de povos. ¿Ve, di, di? Bueno. Saldré acá afuera. Y era donde mi ubicación. Una, dos, tres. Vamos por ahí, vamos por ahí. ¿Quiénes son ustedes? No, me hirieron. Les juro que me vengaré, malditos. ¿Quiénes son ustedes? Escuchamos todo tu plan, Bo. Escuchamos todo tu plan. Tu plan secreto. Vamos a acabar contigo. ¿Qué? ¿Pero quiénes son ustedes? ¿Y cómo supieron de mi plan? Por favor. Deténganse. Deténganse. Les diré todo. Pero no me hagan nada ya, por favor. Les diré todo. Les diré todo. Pero ya no me hagan nada, por favor. Miren, les cuento. Yo tengo ganas de hacer un plan. Para acabar con el mundo. Con todos los humanos como ustedes. Porque todos ustedes son unos malvados. Y no merecen vivir. Ese planeta merece ser lleno de povos. Y se les juro que si me ayudan con este plan, les daré vida eterna. No le creas, no le creas. Hay que acabar con él. Hay que acabar con él. Hay que acabar con él. Tengo que huirme. Hay que acabar con él. Vámonos. Ahí huye, ahí huye. Que me di bebea. Vámonos. Se nos fue, se nos fue. Wow. Nos vengaremos de ti para la próxima. Malito, como un tramposo. Bye. 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 Gracias por ver el video.